Te han dicho que tienes cara de enfadado, que tienes líneas de expresión, pues quizás lo que tienes son las líneas del entrecejo. Quédate conmigo y te enseño la mejor técnica coreana y el mejor masaje para eliminar las líneas de entrecejo. Empezamos con cuatro rutinas para las líneas de entrecejo, pero antes, muy importante, esto lo vamos a hacer sobre todo por la noche. Si quieres hacerlo por la mañana, perfecto, también puedes hacer mañana y noche, pero mejor por la noche, ¿para qué? Para relajar y que toda la noche esté las líneas de entrecejo más abiertas, más relajadas y además vas a dormir también mejor. Con lo cual, empezamos. Vamos a trabajar con los pulgares, fíjate, aquí los tienes, ¿vale? En principio, ¿necesitas aceite o no? En principio no hace falta aceite como tal, ¿vale? Vamos a presionar, con lo cual, vamos a presionar líneas de entrecejo aquí y aquí, ¿vale? ¿Que te resulta muy complicado? Bueno, pues coge los índices, ¿vale? La presión esta sería aquí, fíjate cómo pongo las uñas hacia abajo y voy a presionar un poquito hacia atrás, como si me quisiera echar hacia atrás, ¿vale? Aquí voy a presionar un poquito y voy a ir tirando un poco hacia arriba, ¿vale? ¿Me veis, verdad? ¿Lo estáis haciendo? Perfecto, bien. Vamos a estar unos 30 segundos haciendo este ejercicio, que lo que va a hacer el ejercicio además es quitar un poquito toda esa presión y pues vamos como a romper un poco la sensación y la musculatura, ¿vale? O sea, vamos a hacer presión, ¿vale? Para desquitar un poquito eso. Vamos con el segundo. Pero antes del segundo ejercicio vamos con una cosita importante. Estábamos con los pulgares aquí, ¿verdad? Y estábamos estiándolos hacia arriba. Bien, hazme tres respiraciones presionando. Coge aire, suelta. Nuevamente, suelta. Y tres. Deja ir dedos, ahora sí. Y ahora sí, segundo, que lo vamos a hacer con qué, con los nudillos, ¿eh? Ti, 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 ¿vale? Importante, vamos con ello. Mirad cómo vamos a empezar, ¿vale? Vamos a los laterales de la nariz. Empezamos aquí, desde donde empieza la nariz. Uno, dos, ¿vale? Aquí, medio arrubejo, ¿eh? Pero subir así, ¿vale? Coge aceite un poquito, como estamos aquí, ¿vale? Yo ya tengo la carita un poquito con aceite, ¿eh? Pero bueno, vamos a poner un poquito aquí los nudillos. Junta un poquito. Ti, ti, ti. Y empezamos, ¿eh? Aquí, vamos a ir hacia arriba. Y no te quedes aquí, vete hasta el final. ¿Eh? Hasta donde empieza el pelo, ¿vale? Cuidado con no metérselo dentro de los ojos. Pero fíjate, presionando bien con los nudillos y hacia arriba. ¿Qué vamos a hacer también? Pues relajar musculatura. ¿Vale? Y vamos a alisar un poquito las líneas del entrecejo. Porque fíjate que estamos alisando. Estamos, ¿vale? Reforzando un poquito. Ahí, en esa parte. ¿Vale? Seguida el segundo. Vamos al tercero. Y el anterior que hemos hecho, estamos haciendo un minuto. Como el siguiente también. Si lo vamos a hacer con dos deditos, fíjate. ¿Vale? Vamos al entrecejo. Y desde aquí vamos a hacer... Fíjate, ponemos dos masajes circulares. Ya hemos soltado un poquito musculatura. Vamos a relajar alrededor de los ojos. Alrededor de las cejas. Y vamos a hacer aproximadamente, pues son los 20. ¿Vale? Si lo haces ya verás que es muy gustoso. Además, ya tenemos el aceite. Y después, hacia adentro. Pero cuando vayas hacia adentro, fíjate lo que estoy haciendo. Estoy abriendo los dedos. ¿Eh? Abre los dedos. Y así cogemos más parte de la frente. Ahí estamos, ¿eh? Perfecto. Vamos con el siguiente. Cuarta rutina que vamos a hacer. Y última antes del masaje coreano. Bien. Con todos los dedos. Y si no, con tres. Si ves que no puedes, con los cuatro. ¿Vale? Tenemos un poquito de aceite. Vamos a juntar un poquito el aceite aquí. ¿Vale? Con todos los deditos. Y venimos aquí, a esta zona. Empezamos en el entrecejo. Pum, 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 pum. ¿Vale? Poniendo los cuatro en cada lado. Y también un minutito aproximadamente. Vamos a ir hacia arriba. ¿Vale? Presionando con los dedos. ¿Eh? Vamos a activar un poquito el colágeno de la piel. ¿Vale? Como queriendo sacar al exterior. Y siempre hacia arriba. No hacia abajo, ¿eh? Hacia arriba. Ahí sería. Más o menos un minutito. Si te casas un poco los brazos, los apoyas un poco. No pasa nada. Y aquí sería. Vamos ahora con el masaje coreano. Las arrugas en el entrecejo, también conocidas como líneas glavelares, son líneas verticales que aparecen entre las cejas. Se deben principalmente a la contracción repetida de los músculos faciales. El 80% de las personas mayores de 35 años las presentan en diferentes grados. Si aparecen muy temprano o son muy marcadas, pueden estar asociadas a patologías como el bursismo o el estrés crónico. Además, el paso de tiempo y la pérdida de elasticidad en la piel juegan un papel crucial. Para eso, estos masajes van a ayudarte mucho. Vamos con el masaje coreano y con dos cucharitas, ¿vale? ¿Para qué? Para el fresquito. Para rebajar la tensión en el entrecejo. ¿Cómo empezamos? Pues fíjate. Un poquito de aceite, ¿eh? Podemos colocar aquí, con el dedillo primero. Y así. Fíjate cómo lo voy haciendo. ¿Vale? En una. Y después en otra. ¿Vale? Muy bien. Ahí. Que no gote demasiado. Esto lo tenemos todos y todas en casa, ¿verdad? Pues ya está. Perfecto. Bien. Vamos a empezar. ¿Cómo colocamos? ¿Vale? Que esté un poquito también en el borde, ¿eh? No se olvide de esto, ¿vale? Venga. Perfecto. Bien. Imagínate que son 45 grados aquí y aquí. Porque lo que vamos a hacer en esta línea de entrecejo es disminuir un poquito las líneas, ¿eh? Trabajar sobre las líneas laterales, ¿vale? Para que vayan disminuyendo la sensación esta de estar aquí un poquito cabreado con el mundo, ¿vale? Pues vamos a ello. Recuerda, vamos a empezar el entrecejo, líneas laterales, 45 grados y hacia arriba, ¿vale? Aquí. Ayúdate de los polgares un poquito. Ahí. ¿Vale? Como si estuvieras abriendo algo. Aquí. ¿Vale? Y hacia los costados una línea. Fíjate que son como diagonales, ¿eh? Vamos a hacer esto mínimo, mínimo 10 veces. Este masaje tiene tres pasos. Hemos dicho quitar líneas. Y ahora, fíjate lo que vamos a hacer, que desde el entrecejo, siempre es el punto de origen, vamos a ir hacia las sienes, ¿vale? Para relajar musculatura. Aquí. Aquí. Eso es. Perfecto. Mínimo también 10 veces, ¿vale? Bien. Fresquito, ¿no? En la cara un poco. Vamos a dormir fenomenal con este masaje, ya te digo. Aquí. Y último, pues estábamos aquí abriendo, ahora vamos a hacerlo lateral hacia arriba, ¿vale? Con lo cual, vamos a trabajar también la circulación. Me lo podéis coger así, me lo podéis coger así, como estés más cómodo o más cómoda, ¿eh? Hacia arriba. ¿Vale? Mínimo 10 veces. Y ya me cuentas también en comentarios qué tal este super masaje coreano, ¿eh? ¿Qué beneficios sobre todo? Reducción de arrugas, liberamos tensión y tonifica la piel. Esos son los beneficios de este perfecto masaje coreano. Terminamos con un punto muy importante. No sé si lo conoces, quizás lo conozcas, quizás no. Se llama yin dan, es el punto del entrecejo. ¿Te suena el nombre? Bueno, sabes dónde está, ¿verdad? Te lo puedes imaginar. Aquí en el medio, ¿vale? Es justo, justo en el medio. Si te vienes con las cejas aquí, pum, subes por la nariz también, entre las cejas, ahí. Quiero que este punto lo hagas. Atención, escúchame. Cierra un poquito los ojos, ¿vale? Coge los dos índices. Empieza a presionar un poco. Abre un poquito la boca, relaja la mandíbula. Y empieza a hacer circulitos. No me importa que lo hagas a un lado y otro, porque lo que tenemos que hacer es relajar la musculatura del entrecejo. Y te recomiendo además que este ejercicio lo hagas por la noche también, antes de dormir. ¿Qué vamos a hacer? Pues va a activar un poquito la circulación. Va a relajar mucho el entrecejo, la zona también de la musculatura de los ojos. Y además de quitarte el entrecejo, vas a dormir mejor incluso. Así que fíjate qué técnicas más buenas te he traído para reducir esta línea de entrecejo y que no parezca que estás siempre cabreado. Y hemos estado quitando líneas de entrecejo, recuerda que lo tienes que hacer por la noche. Normalmente puedes hacerlo mañana y noche, pero siempre por la noche, 4 o 5 semanas. Y también, oye, te ha interesado el líneas de entrecejo, pero dices, joder, me quiero quitar también estas líneas, el surco nasogeniano. Pues tenemos un vídeo muy bueno que te va a ayudar muchísimo a quitar esto. Como siempre, mira el vídeo y hasta la curación y más allá. ¡Gracias!